Vale, ¿cómo salimos de este sitio? ¿Te escapaste? Ya sabes, para explorar la zona, estaba en el centro comercial cuando me crucé con un infectado. Ese sitio está completamente prohibido. ¿Cómo conseguiste entrar? Eh, tengo mis recursos. En fin, uno de esos corredores que me ricos, que me mordí. Y eso es. Bien. ¿Estabas con Marlene cuando te mordieron? Le pedí ayuda recién. No entiendo la mano, sorprende que no te disparara. Estuvo a punto. Espero que esté bien. Ya te lo he dicho. Deja. Deja. Gracias. 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 ¿Qué es? Cuidado con la cabeza. ¿Qué piensas, papá, papá? ¡Joel! ¡Joel! Estoy vivo. Buscaré cómo llegar hasta ti. ¡Telia, están aquí! ¡Tes! ¡Corre! ¡Tes! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sabemos que estáis ahí Soltad las armas y salid con las manos en alto ¿Pero qué? No puedo creer lo que hemos hecho Alto La hemos abandonado ¡Alto! No te separes de mí, hay que moverse Oh, tío Iremos arriba Probablemente podamos salir desde él Ya, seguid avanzando Obfundido neutralizado Ha acabado con dos de mis hombres Recibido Oh, Dios mío Vosotros, arribad la puerta Nosotros conmigo Tres Vale Pronto estarán aquí Vámonos Dios Dios ¿Qué hacemos? Joel Lo tengo Buscaré por aquí Tú Registro el pasillo Rezagado Toco a chalar Solo No Toco a chalar Perfecto Conmigo Todas veces No Os Todos Todas veces Todas veces ¡Rodeadlo! De acuerdo, muy bien. Vamos ahí. Te sigo. Adelante. Quédate conmigo. Venga. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a salir de aquí? De acuerdo. Vamos a ir por ese salón. Agáchate. No sé cuántos más hay. ¡No! 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 ¡Una baja! ¡Se lo es asqueroso! ¡Una baja! 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 Eli? Una escalera. Tal vez podamos usarla. No me dejaré. Espera ahí. No me voy a mover. No me voy a mover. Sube. ¿De verdad? Vale, vale. No me voy a mover. 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 lo que digas. Bien. Hay una ciudad hacia el norte y hay un tipo que me debe favores. Tal vez nos pueda conseguir un coche. Vale. Movamos el culo.